Las palmitas arriba, pasión de sábado, eso es Te llevaste mi tesoro más preciado Te llevaste mi perla más amada Oh que prueba mi Jesús para mi pobre alma Se me partió el corazón en mil pedazos Pero te he sido fiel, mi Dios Mi vida hoy cambió sin querer A pesar del llanto, levanto mis manos Buscándote tu amor Un desierto yo crucé Mi Dios y ahí estabas tú Para darme consuelo Para darme calma Gracias por tu amor Y ahí estabas tú Y ahí estabas tú Por eso hoy te canto Por eso hoy te extraño Solo tú a ti, Señor Las palmas arriba, eso es Muchas gracias, bendiciones inmensas para todos Te exaltamos Señor a ti Te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti Que solo es para ti Que solo es para ti, amado Pastoreame Pastoreame, Señor amado Señor amado, que has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame, Señor amado, que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame, pastoreame Muchísimas gracias